Físicamente nos puede proporcionar una mayor capacidad física, nos fortalece los músculos, también evita el sobrepeso, etcétera. Generalmente también nos proporciona una mayor amplitud a la hora de hablar del compañerismo, ya que es un deporte colectivo, también reduce la ansiedad al estar en un deporte más liberador, por así decirte, ya que puede estar dentro de la manera de llevar la mesa sentada haciendo de ella, haciendo muchas otras cosas. También nos aleja de lo que es otro tipo de ocio, como puede ser los videojuegos, etcétera. Y estos son algunos ejemplos que mis compañeros hablarán con más extensión más adelante. Bien, también hablaremos un poco sobre la economía de seguridad en este deporte, por la importancia que tiene la popularidad, y es una diferencia de alguna persona que canto a la ciudad del deporte, y características que pensamos que son muy importantes. Gracias.